Y vuelve otra vez, con un nuevo estilo, marcando la diferencia, ya tú sabes que les van, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Les traigo la cumbia, cumbia reggaetón, para que los niños les pongan la razón, al ritmo de mis caderas lo estamos gozando, como esta pelu se lo estamos pregonando, pégate mi bella y venga apretadito, quiero que tus manos me rojen su vestido, hazme sentir el amor tan sedero, para que ese ritmo recorra el mundo entero. Métile al ritmo otra vez, y sigue la rima, para que los abres con un amor, ¡Las manos! Y cantas mal. Donde se cante una cumbia, esta Colombia presente, donde se cante una cumbia, esta Colombia presente, porque Colombia es la cuna, de ese bello ritmo ardiente, porque Colombia es la cuna, de ese bello ritmo ardiente. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Ecuador y Colombia siempre han sido hermanos, ¿por qué ahora negarnos la mano? No queremos muerte, queremos la vida, todos juntos a vivir en armonía. Unámonos, que no hayan fronteras, y vamos todos juntos en una nueva era. La cumbia pa' oriente, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, hay su época de Colombia, para Ecuador y la China, hay su época de Colombia, para Ecuador y la China. Esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia pa' oriente, esta es la cumbia latina. Colombia con el son, nosotros del mambo, somos latinos, sigamos lo casado, de orgullosas mujeres y hombres valientes, luchando por un mundo diferente, lo dice la cumbia en esta canción, representando a todo el Ecuador, como bajadoras de un ritmo caliente, para que Colombia lo poste continente. Y desde el Ecuador, para todo el mundo, uniendo estilos, la cena.